¿Sí me escucho bien? Sí. Bueno, vamos a ver el tema de tamponade cardíaco. Como definición, pues va a ser un síndrome clínico caracterizado por aumento en la presión intrapericárdica. Esto pues va a llevar o se va a producir por compresión de las cavidades. Va a producir una disminución del llenado ventricular y sobre todo alteraciones hemodinámicas. Esto pues puede ser causado principalmente por un aumento normal en la acumulación del líquido en el saco pericárdico. Y el tamponade cardíaco es considerado clásicamente un choque obstructivo. Dentro de la etiología van a ser principalmente las mismas que en el derrame pericárdico. Y esto va a variar según la geografía y la población de pacientes de cada país. Dentro de las causas más comunes en países en desarrollo va a ser causas infecciosas en pacientes inmunocomprometidos. Y en países desarrollados la pericárdica es la que se asocia con derrame pericárdico mínimo o pequeño. Y generalmente van a ser debidos a causas idiopáticas o a infecciones virales. Dentro de los derrames moderados pues hay gran variedad de causas médicas. Y que pueden abarcar ruptura ventricular, distinción de aórtica, hemopericardio. Puede ser un derrame maligno. Pero esto se va a asociar, los derrames malignos generalmente van a ser derrames grandes. También los derrames idiopáticos pueden ser derrames grandes. O los asociados con tuberculosis o mixedema que pueden ser otra de las causas. Cuando hay una acumulación mucho más rápida pues esto se va a ver más comúnmente. Pues en traumatismos, en disección aórtica, también en ruptura cardíaca. O posterior a procedimientos cardíacos invasivos. Otra de las causas pues podrían ser falla renal, posradiación, enfermedades inflamatorias como lupus, artritis reumatoidea o otras enfermedades del tejido conectivo. Hipotiroidismo, neumopericardio. Otras causas pueden ser derrame pleural o la ventilación mecánica, neumotoras de tensión o también debido al aumento de la presión intraabdominal. Y pues dentro de las causas más comunes, como había mencionado, pues son las infecciosas. Dentro de la fisiopatología, pues normalmente el pericario se va a... Existe una cantidad pequeña de líquido en el saco pericárdico. Este pues va a estar entre la capa visceral y la capa parietal. Entonces, la cantidad de líquido que hay en el saco pericárdico normalmente es de 15 a 20 mil litros. Este pues va a servir para facilitar la lubricación entre cada latido. El pericardio visceral. Este pues es una capa de miocardio. Esta va a ser delgada, elástica y translúcida. Y este pues va a ayudar al retroceso elástico y a la succión. Y el pericardio parietal en cambio va a ser... Es una capa más gruesa, fibrosa y no es elástica. Tiene el pericardio parietal va a tener adherencias tanto al esternón, diafragma, vértebras y pleura. Esto para mantener pues al corazón en su orientación óptima para un buen llenado y exclusión. Y esto también para limitar el exceso de movimiento y evitar la dilatación excesiva ante eventos agudos adversos. También pues sirve como barrera para infecciones contiguas o cáncer. Y dentro de este también va a tener capas dentro de la cual se encuentra la capa oblicua del seno y la capa transversal. Esta pues su función va a ser proporcionar un volumen de reserva pericardica que permite pues controlar o soportar cambios moderados en el volumen cardíaco. Esto durante la inspiración o también durante cambios en la posición del cuerpo sin que se eleven las presiones intracardíacas. Cuando el volumen pues de reserva excede esto debido a un octable aumento en el llenado del corazón. Pues por ejemplo durante la inspiración ya sea en exacerbación de POC o también puede ser cuando los pacientes tengan algún tipo de dificultad respiratoria o alguna dilatación de alguna cámara cardíaca. Se pueden aumentar tanto la presión intracardíaca como las presiones intrapericárdicas. Esto pues es debido a la relación presión-volumen. Esta pues restricción de pericardica va a aumentar todas las presiones diastólicas intracardíacas. Esto pues va a mejorar el llenado y va a ser más competitivo entre el corazón derecho e izquierdo. Y esto se va a alternar con la fase de la respiración. Y bueno, de acuerdo, como la principal causa de esto son los derrames pericárdicos, también tenemos que evaluar las características del líquido pericárdico. Por ejemplo, si son cerosos, generalmente se deben a derrames idiopáticos o por pericarditis. Si es cerosanguínea, afecciones inflamatorias o malignas, purulentas en infecciones o hemático, puede ser debido a perforación cardíaca debido a alguna intervención quirúrgica. Como les decía, cuando hay un aumento de líquido, la restricción pericárdica va a aumentar todas las presiones. Y esta presión intrapericárdica, cuando está, siempre está debajo de las presiones intracardíacas. Y cambios, pues, fásicos son seguidos de cambios en el volumen. Por eso la relación presión-volumen, que esto va a determinar más que nada la severidad del tamponade. Cuando hay un derrame, pues su efecto hemodinámico no va a depender del tamaño del derrame, sino de su presión, que va a estar determinado por la relación que les mencioné. En una situación aguda, por ejemplo, debido a una complicación por un procedimiento invasivo, un derrame de 100 a 200 mililitros, por ejemplo, va a producir un aumento mucho más rápido de la presión intrapericárdica, elevando la curva presión-volumen y que esta esté mucho más empinada. Por lo tanto, un aumento leve en estas de líquido, pues va a conllevar un cambio mucho mayor en esta relación, que si fuera una acumulación crónica, que no se va a ver tan, bueno, la presión intrapericárdica no se va a ver tan severamente afectada en estos casos. En los derrames crónicos, como la pleura, el pericalio parital, va a ser más fibroso y rígido, no tiene capacidad elástica, pero tiene la capacidad de agregar células de estiramiento, por lo que si se acumula líquido lentamente, por ejemplo, mayor a un litro, esto puede presentarse sin una elevación tan notoria de la presión intrapericárdica o una disminución del gasto cardíaco cuando la curva de presión-volumen se desplaza hacia la derecha. Este, pues este aumento en las, bueno, entonces en el tamponade cardíaco se produce una acumulación de líquido en el espacio intrapericárdico en relación con la distensibilidad cardíaca, pericárdica, perdón, esto pues va a aumentar la presión intrapericárdica por encima de los valores en reposo y este, pues, aumento se va a transmitir a todas las cámaras cardíacas, siendo la de mayor importancia la aurícula derecha que tiene, esta va a sufrir muchos más cambios porque tiene paredes delgadas y su presión intracardíaca es mucho más baja. Al aumentar progresivamente la presión intrapericárdica, el llenado y el llenado cardíaco y el volumen cardíaco van a disminuir para que el corazón se vuelva más pequeño con una dimensión ventricular mucho más pequeño y esto va a provocar en estudios de imagen que se vean los ventrículos hipertrofiados con paredes gruesas y esto es lo que podemos llamar una pseudo hipertrofia. Va a aumentar la contractilidad y la fracción de inyección y al disminuir este flujo cardíaco, pues, se va a producir un taponamiento comprimiendo las cámaras cardíacas y reduciendo su cumplimiento diastólico para igualar las presiones tanto intrapericárdica como las presiones intracardíacas. Al no haber sangre saliendo del corazón, pues, van a disminuir todas las presiones, no va a haber un llenado adecuado de la aurícula derecha durante la diástole y el llenado diastólico de la aurícula izquierda posteriormente también se va a reducir. Obviamente esto en mucho menor grado y, pues, se puede producir ya un tamponamiento severo cuando el aumento de la presión intrapericárdica que reduce el gradiente de la presión venosa sistémica y de la presión de la aurícula derecha que nos habla del llenado cardíaco, esto se va a reducir a un nivel que el gasto cardíaco no puede mantener o no hay un mecanismo compensatorio, ya sobrepasan estos mecanismos para mantener la presión coronaria, ni los sistemas, ni sistémica, produciéndose, pues, ya un colapso cardiovascular de manera abrupta. Esto, cuando hay un colapso cardiovascular más un componente vagal, es lo que se conoce como la última gota, que ya son datos de severidad o de mal pronóstico del tamponado de cardíaco. También dentro del tamponado, esto se ve como un continuo, esto fue formulado por Reddy, basado en datos de experimentos en animales y pacientes, que nos habla de que se han relacionado los efectos de la presión intrapericárdica en los gradientes dentro de la aurícula derecha. Cuando hay cambios anormales en las velocidades de flujo transvalvulares, estos van a ser sensibles al aumento de la presión intrapericárdica y ocurren antes del colapso de la aurícula derecha o de una reducción significativa del gasto cardíaco. Entonces, debido a esto, la presión arterial sistémica, como los mecanismos compensatorios, hay un aumento del tono alfadrenérgico, pues va a mantener la presión arterial sistémica. Por lo tanto, no es un indicador clínico de gravedad, aunque los pacientes presenten hipotensión. Igualmente, los indicadores clínicos de gravedad que podemos ver pueden ser taquicardia, taquicnea, y el pulso venoso yugular elevado, y el pulso paradójico. Y también hay un signo que se llama el signo de Kuzmaul, que vamos a ver más adelante. Y debido a que la mortalidad se debe al interferir con el llenado del corazón derecho y la reducción del gasto cardíaco, que son los principales mecanismos fisiopatológicos, los registros del ecodoppler de las velocidades del flujo venoso hepático indican qué tan comprometido está el gradiente de la presión venosa sistémica y de la presión de la aurícula derecha, mientras que el cálculo del volumen sistólico y el gasto, van a indicar el compromiso del gasto cardíaco. Dentro de la clasificación del tamponade, lo podemos clasificar en agudo, que este va a ocurrir en minutos, y este generalmente se va a deber a traumatismos, ruptura por infarto y disección aórtica. Este puede asemejar un choque cardiogénico con cianosis, vasoconstricción, oliguria, y síntomas de bajo flujo cerebral. Y aquí, pues, el tratamiento, pues hay que hacer una reducción urgente de la presión hidrápericárdica. El subagudo se puede dar en días o semanas, y esto se puede deber a nuclasia, suremia, o a cuestiones idiopáticas. Se va a caracterizar por disnea, dolor torácico, edema, astenia, hipotensión arterial, y pues el tratamiento igualmente es el drenaje de líquido pericárdico, pero no tenemos tanto como tal una urgencia. También se puede clasificar de baja presión intrapericárdica. Esto se da en condiciones de hipovolemia grave, como traumatismos hemorragicos o en hemodiálisis, donde la presión pericárdica y diastólica son entre 6 a 12 milímetros de mercurio, y clínicamente cursan con un pulso paradójico. O el regional que se pueden ver a hematomas, o derrames excéntricos secundarios a pericardiotomías o infartos. En esto solo se comprimen algunas cámaras selectivamente, y también los pacientes cursan asintomáticos. El diagnóstico aquí va a ser principalmente clínico, y debemos basarnos en las alteraciones en nemodinámicas, y sobre todo en los datos psicocardiográficos. El diagnóstico clínico, pues, primero, es en pacientes que están graves, el reconocimiento oportuno del choque obstructivo debido al tamponaje cardíaco. Se deben excluir otras causas de shock, y realizar una historia clínica completa para investigar la causa del derrame pericárdico que pudiera ser causa del tamponaje cardíaco. Y se utiliza esta neumotecnia de shock para, en la cama del paciente, ver o descartar otros tipos de shock que pudiera estar causando la sintomatología. Por ejemplo, en el shock séptico o distributivo, se diferencia de los demás, porque aquí hay un aumento del gasto cardíaco. En el hipovolemico, las presiones de llenado están disminuidas, tanto la presión venosa yungular, la presión venosa central, la torgencia tisular, y obviamente va a haber un historial de pérdida de volumen. En obstructivo va a haber un aumento de las presiones de llenado, y la diferencia en el choque cardiogénico, también las presiones de llenado van a estar aumentadas, pero aquí podemos diferenciarlo con la radiografía, porque a la exploración física y igualmente en las radiografías, podemos ver que en el área pulmonar no vamos a encontrar alguna alteración. Y el choque obstructivo, pues también se debe hacer el diagnóstico diferencial, porque también se puede deber a TEP, neumotorax, y pues el tampón adecuado. En la exploración física, podemos ver evidencia de bajo gasto, presión arterial media disminuida con una presión de pulso bajo, esto se conoce como pulso filiforme, puede haber cianosis central y periférica, un llenado capilar retardado, piel fría o volteada, aumento del tono simpático, con taquicardia, ansiedad, diaforesis, mala presión periférica, y el pulso paradójico, que este se va a, bueno, en el pulso arterial normal, existe una ligera disminución de la amplitud durante la inspiración, esta es menor de 10 milímetros de mercurio, pero y no es apreciable por palpación. En el caso del pulso paradójico, este existe una exageración de este fenómeno, y pues la caída de la presión arterial sistólica va a ser mayor de 10 milímetros de mercurio, o más durante una inspiración, una respiración normal, y esta sí va a ser palpable. También podemos ver el signo de Kuzmaul, que este va a ser un aumento en la presión venosa central durante la inspiración, este va a dar un aumento patológico de la inconstitucción yugular durante la inspiración, esto por dificultad de la distensión de las cámaras ventriculares, a mayor llegada de sangre. Esto pues también, al haber un signo de Kuzmaul, también lo podemos diferenciar de, por ejemplo, si estamos pensando en una insuficiencia cardíaca, estos, los pacientes con insuficiencia cardíaca, a diferencia, cuando inspiran, la inculguitación yugular va a disminuir. Esto por el aumento del retorno venoso en las cavidades derechas. Otras causas que pudieran cursar con taquicardia, elevación de la presión venosa central y pulso paradójico en pacientes críticos, pues son causas cardíacas, pues el tampón al cardíaco, en pericardia distonstitutiva, en cardiomiopatía restrictiva o en falla aguda del ventriculador. El corazón derecho, por ejemplo, en embolismo pulmonar y en causas no cardíacas, en asma severa, en neumotoración tensión o en obstrucción de la vena cava superior o en pacientes con obesidad extrema. Y bueno, este es un ejemplo de, del signo de Kuzmaúl. Aquí, pues al paciente le pidieron que se inspirara y se nota un aumento en la inculgitación yugular. Y bueno, este aumento en la inculgitación yugular, pues se va a deber a una, la presión venosa yugular va a estar elevada. Esto debe ser más de tres centímetros por encima del ángulo external o cuando está muy elevada puede llegar también a distensión facial y de las venas del cuero cabelludo. Esto es, en casos de tamponade, que ya son hemodinámicamente significativos. También podemos ver cambios en el electrocardiograma. Si la causa del derrame es debido a pericarditis aguda, podemos ver elevación de los segmentos ST. Esto pueden ser, se pueden ver difusamente. Y depresión del ST en ABR. Si vemos estos patrones, pues primero debemos descartar o no se debe descartar que la causa sea un infarto. Y también se pueden observar voltajes bajos a medida que aumenta el tamaño del derrame. Esto es, los voltajes bajos se definen con menos de 0.5 milivolt en las extremidades, en las derivaciones de las extremidades. Y en derrames grandes se puede llegar a observar inversión de la onda T. Dentro de los signos característicos en el electrocardiograma podemos encontrar la alternancia eléctrica, que esto se va a definir como cambios en los complejos QRS. Algunos se pueden ver un poquito más grandes, otros posteriormente más chiquitos. No todos son de la misma amplitud y los complejos pues van a estar disminuidos. En la radiografía de toras, con derrames pericárdicos grandes, podemos ver más de, estos son más de 200 mililitros, pueden ver agrandamiento de la sileta cardiopericárdica. Se puede ver franca de grasa pericárdica, puede haber derrame pleural del lado izquierdo y aumento en el diámetro cardíaco transversal. Estos son específicos, pero no sensibles para tampona de cardíaco. Y pues en gran medida estos hallazgos van a depender del curso del tiempo del derrame pericárdico. Como el pericárdio no se va a extender mucho más allá de las cámaras cardíacas, en la silueta cardíaca vamos a ver que esta se va a ir estrechando rápidamente cuando llega a los grandes vasos. Los campos pulmonares se van a ver claros en la radiografía, esto pues para diferenciar de un edema pulmonar cardiogénico, sugerente de falla cardíaca o cuando hay derrames malignos que pueden ser muy grandes, estos no van a tener tanto efecto hemodinámico. Y bueno, esta es una radiografía de retórax. El primero es este en un paciente sano y en la del lado B es en un paciente con derrame pericárdico que también se puede ver como la silueta en botellón y como podemos ver es como una pseudo hipertrofia porque lo que estamos viendo es el líquido lo que está agrandando más la silueta pero realmente lo que está marcado dentro es realmente la estructura del corazón. esta es igualmente otra radiografía en la que se observa en el lado A por ejemplo un marcado aumento de la silueta cardíaca y ya se ve que no hay compromiso del pariquima pulmonar y no se visualiza el seno costo diafragmático izquierdo y en la B ya es la tomografía del paciente en la que por ejemplo aquí pudiéramos pensar que tiene este cardiomegalia y ya tomando la tomografía que se registra ya el derrame pericárdico que es grande circunferencial y hay un derrame pleural izquierdo la la TAC pues nos puede ser útil para evaluar calcificaciones en pericárdico en pericardio perdón o también para descartar que si tenemos duda de alguna radiografía si hay cardiomegalia o no y también para patología extracardíaca que pudiera ser buscar el origen del derrame pericárdico en caso de que no tengamos alguna sospecha diagnóstica y también es útil en derrames en taponamientos o derrames localizados dentro del TO paciente sospechemos de tamponade pues debe de tener un ecocardiograma hay tres tipos el bidimensional el doble y el tridimensional el bidimensional pues nos va a ayudar para evaluar el tamaño del derrame que este pues si se mide su su diámetro si son menores de 10 milímetros se consideran pequeños y se estima que tienen un volumen de 300 mililitros o menos de 10 a 20 milímetros son moderados y se estima que tienen de 400 a 600 milímetros de volumen y más de 200 milímetros estos son o circunferenciales tienen un volumen de más de 700 mililitros y nos pueden indicar que se puede producir un tamponade cardíaco también dentro del eco vamos a ver los hallazgos para tamponade pues es el colapso de las cavidades cardíacas derechas esto pues porque las presiones derechas están disminuidas y las cámaras derechas van a ser visiblemente impactadas en las primeras etapas de afectación hemodinámica dentro del colapso vamos a ver dos fenómenos del colapso diastólico temprano del ventrículo derecho este va a ser como tal un hallazgo de taponamiento cardíaco por el aumento de la presión intrapericárdica la compresión de esta cámara puede progresar involucrando en flujos de salida principalmente del ventrículo derecho esto en su porción basal y el colapso diastólico tardío o invaginación de la aurícula derecha este va a ser un hallazgo sensible de taponamiento cardíaco y su valor predictivo va a aumentar utilizando el índice de inversión de aurícula derecha que este va a cuantificar la fracción del ciclo cardíaco que produce colapso diastólico si el colapso auricular derecho persiste durante un tercio o más del ciclo cardíaco este va a ser específico para taponamiento cardíaco otro de los datos para diagnóstico es la incorporación de la vena cava inferior que aquí se ve con ausencia de colapso inspiratorio normal y este va a ser sensible pero no específico y el movimiento septal anormal que hay un desplazamiento de derecha izquierda durante la diástole y este fenómeno pues va a contribuir al pulso paradójico y bueno estos son es este un ultrasonido del lado A es un ecocardiograma para external en la que se ve el corazón en la final de la sístole sin ningún y no tiene un derrame pericádico grande en el lado B se ve en el principio de la diástole y aquí se ve como la presión intrapericádica pues excede la presión del ventrículo derecho y está la presión pues transmural va a resultar en invaginación del del ventrículo derecho que es una de las características que podemos ver en el ecocardiograma y aquí se ve como aquí está en la sístole normal y en la diástole se ve invaginado en este ecocardiograma es aquí se ve el colapso de la de la aurícula derecha y podemos ver aquí en esta parte donde están las fechiquedas cómo se ve el colapso de la aurícula derecha al final de la diástole dentro de los ecocardiogramas el más sensible va a ser el doble y aquí vamos a ver un llenado diastólico temprano disminuido y dentro de los criterios para tamponade va a haber un 30% de reducción en la velocidad del pico inspiratorio de la onda mitral y un aumento inspiratorio en la velocidad máxima de la onda E de la válvula tricuspidia mayor al 40 al 50% va a haber una disminución del flujo diastólico de las venas pulmonares en inspiración y un aumento en inspiración y el flujo diastólico reverso de las venas hepáticas igualmente va a estar comprometido el eco tridimensional usted únicamente se va a usar en casos seleccionados se puede utilizar para determinar o delimitar el derrame pericárdico en tamponamiento de manera más exacta y igualmente se puede observar movimiento anormal septal dilatación de la vena cava y variación respiratoria de las velocidades de flujo transválvular el eco transofágico esto está indicado para ayudar en el diagnóstico y tratamiento de tamponamiento cardíaco en el que el eco convencional no nos dio datos específicos y pudiéramos tener duda pero debido a a cómo se realiza pues a veces no no se puede realizar en el paciente que está inestable hemodinámicamente o debido a que no no lo tenemos disponible dentro de los signos que pudieran indicarnos que este el tamponade puede hacer una situación potencialmente mortal pues es la presencia de taquicarnia taquinea el pulso paradójico y las características del ecodopler de taponamiento cardíaco esto pues va a ser independiente del tamaño del derrame pericárdico como les había mencionado la severidad del tamponamiento no va a depender del tamaño del derrame sino de su relación con las presiones se debe de realizar una evaluación inmediata y exhaustiva y sobre todo en pacientes que se ha realizado alguna intervención quirúrgica cualquier paciente que presente hipotensión posoperatoria inexplicable se debe realizarse un eco de emergencia para descartar tamponade cardíaco esto sobre todo en pacientes que se le ha realizado alguna cirugía cardíaca o de torax el tratamiento pues si no es de manera inmediata realizar la pericardiocentesis si no es una urgencia generalmente cuando la presión venosa sistémica es baja en las imágenes de la vena cava inferior por eco 2D se pueden administrar líquidos o sangre hasta que la vena cava inferior no colapse esto pues nos puede ayudar a retrasar un poquito la pericardiocentesis o ayudar a la estabilidad del paciente en pacientes que no tienen flujo diastólico en las venas hepáticas incluso con la inspiración se puede llegar a utilizar vasopresores o también en pacientes con ningún flujo anterogrado excepto con inspiración igualmente se pueden utilizar vasopresores para no llegar a esto debido a que pues la última gota que es como la etapa final de etapa 1D cardíaco pues hay un reflejo vagal y la pericardiocentesis incluso una eliminación pequeña de líquido pues va a disminuir la presión intrapericárdica y mejorar el estado hemodinámico el gasto cardíaco y los síntomas este pues va a ser inmediata en pacientes por ejemplo que han sufrido algún traumatismo o después de alguna cirugía cardíaca en el que la presión intrapericárdica pues va a aumentar de manera abrupta y pues va a ser urgente drenar ese líquido también en caso de que no se pueda hacer la pericardiocentesis se puede optar por la descompresión como tal quirúrgica pero esta va a tener esas indicaciones estas únicamente se va a realizar cuando hay alguna contraindicación para el drenaje percutáneo como puede ser algún paciente con coagulopatía un derrame loculado o en derrames posteriores en que no se puede hacer por manera percutánea o de teología traumática y pues de preferencia siempre la pericardiocentesis se debe realizar enviada con ultrasonido que se supone que ante sospecha de un tamponade cardíaco pues el ultrasonido se debe realizar bueno el ecocardiograma se debe realizar con al en la cama del paciente y bueno este es un algoritmo de tratamiento que nos dice cuando debemos de hacer una pericardiocentesis de urgencia aquí es un sistema de tres pasos en el que se evalúa la etiología del del derrame y se le da una puntuación se evalúa la presentación clínica que aquí incluye disnea y taquicardia ortomnea que ortomnea y que no se escuchen estertores en la auscultación pulmonar hipotensión taquicardia sinusal progresiva oliguria la taquicardia sinusal progresiva esto va a ser en ausencia de medicamentos que afecten el corazón derecho o uremia oliguria pulso paradójico más de 10 milímetros mercurio dolor pericárdico de pecho la fricción pericárdica o un rápido empeoramiento de los síntomas o evolución lenta de la enfermedad y el último es el score por imagen una vez que tenemos estos tres parámetros se va a sacar este la puntuación si esta es mayor de 6 pues es inmediato el uso de pericardiosíntesis esto esto igualmente pues se debe evaluar si hay alguna contraindicación o no porque en caso de esto pues se debe de realizar el trenaje quirúrgico en caso de que sea menor de 6 pues la pericardiosíntesis se puede posponer este hasta 12 a 48 horas esto pues si el paciente a lo mejor está inestable hemodinámicamente y tiene una puntuación menor de 6 nos puede dar pauta para que se estabilice y posteriormente hacer la pericardiosíntesis pero generalmente pues en esos pacientes es urgente que se realice el manejo urgente quirúrgico independientemente del del score pues es en disección aórtica tipo A si hay una ruptura ventricular en infarto agudo o si hay trauma reciente de tórax o un hemopericardio yatrogénico cuando la el sangrado no puede ser controlado precutáneamente estas son las indicaciones aparte de las que ya mencioné para un abordaje quirúrgico listo 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 muy bien ¿alguien tiene alguna pregunta? no ¿alguien tiene alguna doctor la escala va? sí dijo que tenía que ir a la escuela a la escuela pregrado se cambia de chat no bueno me pareció bien en general no sé si alguien quiere preguntar algo agregar algo mis líneas ¿cuántas? ¿Aleida? ¿Chicloli? ¿Te gusta? no doctor todo bien pues nada más que es algo que sí vemos frecuente sobre todo en nefro en pacientes descompensados no te escuché que sí es algo que pensaríamos que no lo vemos tan frecuente pero que el uso de nefro sí lo vemos de forma ocasionada en pacientes descompensados ok bien a ver alguien me puede decir como recordar cuáles son las causas principales entonces ¿de verdad me pericálito? Infecciosas ¿con igual? La causa infecciosa la causa tuberculosis o sea específicamente tuberculosis o las infecciones virales ¿cuál es? ¿traumáticas? ajá ¿traumáticas? ok muy bien en el grupo de la que nos atacan ¿cuál será la causa principal? con insuficiencia cardíaca insuficiencia cardíaca con derrame pericárdico seguro 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 pues también reumatológicas también producen derrame pericárdico sí también la producen aunque no es tan frecuente en el adulto mayor ¿verdad? díganme ¿dónde está? no 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 bueno este tengan presente siempre lo del de la tuberculose aunque la la referencia dice que es muy alta en lo personal no he visto tantos derrames pericárdicos por teléfono pero siempre la mencionan la segunda es lo de las primeras virales no la misma la pericárdica tiene una pericárdica no complicada tiene un derrame ahí medio chirulero pero ustedes se encuentran ahí un corazón grande les hacen neutros unido les reportan el pericárdico el paciente en general tiene buena clase funcional ¿cuál quedamos que era el tratamiento? ¿qué se da? ¿qué se hace? Hola perdón doctor ¿cuál fue la pregunta? es que no la no la escuché ¿qué sería de tratamiento en un derrame pericárdico leve a moderado sin tamponade ustedes encuentran una pericarditis? ah pues lo que dijo esta Andrea era asa y ¿cuál era la otra? se les da también colchicina ah colchicina sí gracias perdón la mayoría responde bien con Aine incluso no todos asa a veces el asa puede tener ciertas contraindicaciones o a veces o a veces ya tienen asa por una cardiopatía conocida ajá este y muchos escarios los manejan con ibuprofen sí sí también bueno muy bien dale pues pues entonces muchas gracias y mañana nos vemos ¿qué vemos mañana? mañana sigue insuficiencia venosa arterial arterial la va a dar Jorge Monasterio ok ya confirmó que sí insuficiencia arterial periférica ahorita mamá sí gracias buen día gracias gracias Dani bye